La Iglesia de Jesucristo No, no, no. Alayuhutma biara wito Tudos doang sogot bunga di ladan Mangerbang di sogot tiari Modari naima los doi Modari naima los doi Menamanian ala dirubah Ubay holoroha atuah Mere maias ni roh haki Maka holongi hoito Mabiarau dibudian diari Yung syuraga tego kito Syuraga holongi marmila Gagolo wa unang horo soponi Hatta hummasonari Masu panang barjani Kunang perbiak pe Ya mawito Mere maias ni roh haki Mabiarau bagi Mere maias ni roh haki Mere maias ni roh haki Chita huu chita mati no tu hoho Mere maias ni roh you Mere maias ni roh haki Chita mati no tu hoho sial Por u teima mere ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!